6 de la mañana, 9 minutos y la noticia también se mueve a Washington. En las últimas horas el fiscal general de la nación ha sido protagonista de diferentes eventos. El primero ha presentado ante la Comisión Intramericana de Derechos Humanos medidas cautelares. Cautelares, porque no se siente protegido en Colombia ni él ni su familia. Y al mismo tiempo, capítulo 2, el cual vamos a tocar, tiene que ver con 60 imputaciones caso Odebrecht. María Molina, usted se adelantó ayer en Washington y dijo, yo creo, me suena, me parece que va el fiscal general del doctor Barbosa a pedir medidas cautelares y usted iba en lo correcto. María, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde Washington. Pues sí, es que el fiscal Barbosa, con todo lo que ha dicho, que se siente amenazado. De visita en la CIDH, blanco es, gallina lo pone, medidas cautelares, Luis Carlos. Pero vamos por partes porque hay muchas noticias con el fiscal general de la Nación. En primer lugar, anunció desde Washington 60 nuevas imputaciones por el caso Odebrecht en Colombia. Pero además, reaccionó a la petición del presidente Petro de solicitarle a la Cancillería cooperación judicial con Brasil y Estados Unidos para establecer los daños que este caso ha ocasionado en Colombia. El fiscal le dice al presidente que eso no le compete a la Cancillería, sino a las autoridades judiciales y anuncia estas nuevas imputaciones. El día jueves, en la ciudad de Cartagena, vamos a hacer un anuncio muy importante con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en donde vamos a formular más de 60 nuevas imputaciones. Es decir, estaríamos con eso casi clausurando en Colombia el caso Odebrecht. Y un trabajo además que se ha hecho con quienes, como no se conoce, se ha hecho con el FBI, con quien hemos trabajado. De hecho, la decisión, la resolución coordinada que salió hace unos días en el caso Odebrecht, es una resolución que se coordinó y se trabajó con la misma Fiscalía General de la Nación. Y el fiscal, además, en su visita a la CIDH, como usted lo menciona, Luis Carlos, pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Colombia, dice él, hay circunstancias que afectan el libre ejercicio de su cargo. Entre ellas, pues, expuso el intento de atentado por parte del ELN en su contra, que fue desestimado por el comisionado de paz. Y también dijo temer por su vida tras la finalización de su cargo. Presenté una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Colombia se ha generado una circunstancia que afecta el ejercicio de mi cargo en la medida de mi función, por una, no solamente planeación de un atentado terrorista por parte del ELN, que además se desestimó por parte del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y que no ha tenido ningún tipo de eco ni de rectificación por parte del Gobierno Nacional o del presidente Gustavo Petro. También por la campaña de criminalización que se ha presentado contra mí en el ejercicio del cargo en Colombia. Más de 100 denuncias se han presentado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una medida cautelar para poner en contexto a nuestra audiencia es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual ésta le solicita a un Estado, en este caso Colombia, que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Y Luis Carlos, una última cosa, también mencionó el tema de Mancuso como gestor de paz. Dice el fiscal que eso de suspender órdenes judiciales contra Mancuso no es una decisión del presidente, que el presidente puede nombrar gestor de paz, pero la suspensión de medidas de aseguramiento, de pena o concesión de penas alternativas debe competir a autoridades judiciales, que cualquiera de esos beneficios se tendría que determinar por los tribunales de justicia y paz y que él también tiene una orden de captura con fines de extradición y que en caso de que entre a Colombia, esa orden de captura se haría efectiva y al entrar a Colombia tendría que enfrentar a un juez ordinario. Luego dice el fiscal, no es cierto que por ser gestor de paz vaya a quedar libre. Y sobre Nicolás Petro no quiso hablar. María, pero le pegó usted a lo que correspondía, ¿no? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Pero es que Luis Carlos, por supuesto, el fiscal dice sentirse muy amenazado. Viene a una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a informar, sí, a informar, pero obviamente está teniendo también medidas cautelares. Venga, y explíqueme una cosa, lo de Odebrecht, lo de las 60 imputaciones, ¿él lo tenía previsto o ustedes es que le empezaron a preguntar ahí a Manzalba, al fiscal? El anuncio oficial lo iba a hacer el jueves en Cartagena, pero obviamente como el presidente Petro ayer pidió a la Cancillería que hubiera cooperación judicial con Brasil y con Estados Unidos, entonces claro que le tuvimos que preguntar ayer al fiscal sobre este tema. Y ahí fue cuando contó y también pues de paso explicó que eso no es un tema de la Cancillería, que nuevamente se está extralimitando según su concepto del presidente y que eso le compete es a él. Ya la entendí, ya la entendí. Excelente reportería, muy bien, cubriendo todo lo que pasa en Colombia y en el mundo sobre nuestro país, María Molina en Washington, 6.15.